Espectacular con goles y emoción hasta que en el minuto 14 de partido todo empezó a cambiar con la expulsión de Tito. El balón de James, James centra el segundo palo, Bale a punto de tocar, Bale a punto de marcar el hat-trick. El esférico sale directamente fuera. Será saque de portería para el Rayo Vallecano que con dos hombres menos está teniendo enormes dificultades para intentar crear algo, yo no digo positivo, sino crear algo en el Santiago Bernabéu.